¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Muy buenas gente y bienvenidos a otro vídeo de PES20. Lo primero que quiero dejar claro es que este no es un vídeo de esos para decir el PES es una mierda, todo lo hace mal, Konami sois lo peor, nos engañáis, no sé qué, no sé cuál, qué desastre, tirémonos todos por un barranco y esas cosas. Este no es de ese tipo de vídeos. Los canales que hacen ese tipo de cosas son otros. Este es un canal en el que me gusta el PES, es mi juego favorito de siempre, tiene muchísimas cosas buenas pero también tiene cosas que me ponen muy nervioso, cosas que hay que mejorar y cosas que yo siempre voy diciendo. Lo que no me gusta pues lo voy diciendo, pero eso no significa que a mí el juego me parezca un desastre ni nada parecido, a mí el juego me gusta. Dicho esto voy a comentar cuál es el que a mi modo de ver es el peor fallo que tiene PES en lo jugable, a la hora de que empieza el pitido inicial de partido y empiezas a jugar ahí, en el partido. El que para mí es el peor fallo que tiene. Digo esto porque en el general, si tuviera que decir cuál es para mí el mayor fallo que tiene PES, pues para mí no sería este que voy a comentar ahora. En el general sería que el MyClub, que es un modo de juego que tiene muchas posibilidades, pues no está bien aprovechado. O sea, ese para mí es el mayor error, es que está muy vacío. Un año más no se le saca partido al modo cooperativo, no se hacen unas divisiones bien estructuradas donde tengas 10 partidos y puedas subir y bajar. Lo que estaba puesto antes en el individual, pues eso mismo, pero en cooperativo. Incluso que pongan copas en línea cooperativas, algo facilito, algo que empiece desde octavos de final, o desde cuartos, cuartos, semifinales, final, no sé, cositas varias que tengan recompensas. Bueno, lo de siempre, que MyClub está para mi gusto muy vacío, porque el PES, el juego, a mí me gusta, me gusta mucho, pero está desaprovechado. Ese sería para mí el mayor error, pero bueno, el mayor fallo o lo más mejorable. Ahora voy a ir con lo que vamos en este vídeo. Aprovecho también para deciros que si queréis dejar en los comentarios lo que para vosotros habría que mejorar de cara a este PES o a futuros PES, pues lo que se podría mejorar, lo que se podría implementar, lo que ya estaba y han quitado, que estaban cosas bien, por ejemplo, las finales mensuales de PES League, donde si te metías en el top 100 tenías unas recompensas bastante guapas y tal, podías conseguir leyendas, te daban monedas, o sea, cosas que estaban bien, cosas que llenaban el juego, cosas que te daban ganas de jugar, las quitan. No sé, en vez de ir sumando, son cosas raras a veces las decisiones que toman. Y lo que quería decir es que no creo que este vídeo sirva de nada, no creo que le llegue a nadie que tenga la más mínima influencia para recomendar o cambiar cosas, realmente no creo que sirva para nada, igual al menos para desahogarnos, pero oye, no será porque no lo intentemos, ¿no? Así que lo que decía es que de manera ordenada, a poder ser educada, pues oye, si queréis dejar todo lo que vosotros mejoraríais, una idea, dos, un detalle, yo pondría esto dentro de MyClub o fuera de MyClub o esto lo cambiaría o creo que esto está mal, oye, pues quién sabe, yo no pienso que vaya a servir de nada, pero lo que digo, que no sea porque no lo intentemos, intentemos mejorar el juego que tenemos, que para mí ya me gusta, pero es mejorable. Bueno, pues para mí el mayor fallo tremendo que tiene el juego es la ley de la ventaja. Es un maldito desastre, pero desde el principio del juego, y fue una de las primeras cosas que me di cuenta, ya lo he ido comentando así por encima alguna vez en algún vídeo, en la ley de la ventaja, no me gusta esto como está, pero es que es un desastre, o sea, es un completo desastre. Y lo malo cuando hay un fallo es, el fallo en sí está mal, ¿no? Pero lo que lo hace ser terrible al fallo es cuántas veces ocurra. Eso es lo que convierte a algo que es un fallo en un fallo leve o en un fallo catastrófico. Y es que en este caso lo de la ley de la ventaja ocurre, yo diría, casi en todos los partidos. Que sí, que parece que no tiene mucha importancia, que es la típica jugada que te están atacando y consigues recuperar el balón y vas a salir tú a un contraataque y resulta que pitan y paran el juego. Y dices, ¿pero qué ha pasado, no? Y resulta que el rival estaba en fuera de juego. Pero estás beneficiando una infracción del rival, le estás beneficiando al rival. Porque pita ese fuera de juego cuando tú ya tienes el balón y puedes salir a la contra con tres, cuatro jugadores menos del rival fuera de la jugada ya, porque están por detrás del balón. Se quedan en tu campo y tú puedes atacar contra tres o cuatro menos. Y resulta que él está haciendo una infracción que es fuera de juego y le estás pitando eso, favoreciéndole a él. Pues a mí me pone muy nervioso cada vez que me pasa eso. No sé, yo no soy programador, no sé cuánto de difícil puede ser hacer algo, un filtro, cualquier cosa que detecte que si el balón está en posesión de este equipo, pues que no pite fuera de juego o falta, que también puede ser, ¿eh? Te pegan un hachazo, pero tú tienes el balón con otro jugador, vas a salir a la contra y pitan la falta. O sea, de verdad, me pone muy nervioso. Pero es la ley de la ventaja en general, ¿eh? En fueras de juego yo creo que es con lo que más pasa. Con las faltas también pasa. Pero pasa, no sé, en cualquier cosa que sea aplicar la ley de la ventaja, se hace mal. Muchas veces se favorece al infractor. Y bueno, con la jugada que vais a ver ahora, que muchas las he dejado pasar, muchas, muchísimas las he dejado pasar, no las he guardado. He guardado tres, cuatro o cinco últimas que me han pasado por ponerlas en el vídeo, algún ejemplo. Pero, en fin, la que vais a ver ahora, que me pasó hace nada, eso es la máxima exponencia de lo que es este fallo tan terrible de la ley de la ventaja. Pues encima que pasa eso, eso que acabáis de ver, que es que era gol, era gol para mí, era gol. Ya metía el gol, o sea, llegaba Ronaldo, creo que era que llegaba solo para empujarla. Y pitan la falta de hace no sé cuánto tiempo de Messi fuera del área. O sea, le estás haciendo que el rival se quede sin recibir un gol para pitarme una falta a mí. O sea, es una falta que ha hecho él y le estás agradeciendo la falta evitando que le metan un gol. De verdad, y este partido, bueno, pues siguió y, en fin, y perdí el partido. Y perdí el partido porque ya estaba muy cabreado. O sea, es de esos partidos y de esas jugadas, sobre todo, que más vale hacerse un seguro al mando porque corre serio peligro. Bueno, pues para mí este es el peor error que tiene en lo jugable el PES. Es el peor error porque además de que me parece un error, bueno, pues grave, ¿no? Que no se aplique la ley de la ventaja bien ni una de cada dos, pues es que encima ocurre muchas veces. Que eso es lo que agrava el problema. Porque hay otros errores que igual son más graves que este, pero como ocurren poco, bueno, pues pasan más desapercibidos. Pues que este pasa todo el rato y, en fin, bueno. Pues que para mí este es el peor error. ¿Qué queréis que os diga? Y aquí estamos, vamos a echarnos un partidito. He estado jugando desde el último vídeo que salí jugando y os mostré mis estadísticas. Y he caído un poquito de puntos. Creo que lo dejábamos como por 918, ¿no? Me parece que fueron. O 915. Y bueno, he caído un poquito de puntos. 903, llegué a caer por debajo de 900, pero frené la caída, volví a ganar. De hecho, llevo dos victorias consecutivas. Otra vez estamos ahí por encima de 900. Y bueno, pues vamos a ver qué rival me ha tocado. La verdad que no tengo ni idea. 40,3% de victorias. Esto es muy raro, ¿no? No sé qué es esto. Porque tiene por medio de goles a favor 1,70. En contra 4,63. Pero valoración 784. Más de mil partidos jugados. No sé, son unas estadísticas muy raras. No entiendo nada, la verdad. No... Será bueno el rival, imagino. Porque, no sé. No sé, ahora tiene ahí como 67 de espíritu de equipo. Pero tiene un equipazo. Supongo que luego cambiará la estrategia a una que tenga más espíritu de equipo. No sé, bueno. En fin, vamos a centrarnos en lo nuestro. En hacer nuestro partidito. Vamos a poner a Varane, que está flecha azul a tope. Y bueno, a ver si conseguimos ganar. Serían tres victorias seguidas. ¡Vamos allá! Partido importante. Realmente rival extraño por esas estadísticas. No me gusta cuando veo esas cosas así, poco raras. Mal rollo, mala espina. Así que, bueno. Estemos atentos. Ya ha cambiado de estrategia. Era lo previsible. Vamos a presionar un poquito con Ronaldinho. Qué pena, qué pena. Porque estaba... Entraba solo. Creo que era Messi. Qué pena. Tenemos un tirito. A ver, ¿hay alguien que le pegue con la derecha? Ronaldinho. Ronaldinho y su magia. Y su tiro mágico. Puede ser, ¿eh? Puede ser la de Ronnie. Qué flojo. ¡Qué mal! No fastidies, tío. Vámonos con Alava. Vámonos con Alava. Perfecto, Alava. Hasta Messi. ¡Mira! ¡Gabriel! ¡Ay, qué pena! Porque estaba... Dale a Gabriel. ¡Oh, Gabigol! ¡Vamos! ¡Vamos, Gabigol! ¡Golito! Este tío es increíble, macho. Yo no sé cuántos goles he metido con él. Llega Alava. Llega Alava. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol de Gabigol! ¡El segundo! ¡El segundo! Bueno, cuidadito, que el otro día empezamos así un partido. Dos a cero. Y terminamos sin poder ganarlo. Terminamos empatando, ¿eh? Así que vamos a mantener un poquito la calma. Hay que celebrarlo, pero... ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? ¡Qué parada! ¡Qué parada! He defendido mal, ¿eh? Muy mal. Entre mal y mucho peor. Mira, ¿ves? Ya está. Ya ha pasado lo que os estaba explicando. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco jugadores que se iban a quedar prácticamente fuera de la jugada de ataque mía. Porque yo tenía el balón y iba a salir a la contra. Y ahora tengo que sacar de aquí, con el rival presionándome, con todo su equipo atrás colocado. Es que es terrible el fallo. O sea, es que el fallo es terrible. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Es que, ¿ves? Ya van dos veces en este partido, ¿eh? He recuperado el balón con Van Dijk. Fíjate. ¡Mira cómo lo recupero ahí! Tengo tres jugadores ahí para salir a la contra. Cuatro jugadores del equipo rival se iban a quedar fuera de la jugada. Ya van dos veces en este partido, ¿eh? Es que, tío, es increíble, macho. ¡Ah, es increíble! ¡Qué mal he tirado, tío! ¡Qué mal! Si lo hacemos bien... ¿Qué? ¡Pero que no ha pitado falta! Pero, pero, ¿qué? ¿Pero qué es esto? Pero, a ver, ¿cómo no ha pitado falta a Kroos? ¡Y no pita al final! ¡Pero sí he despejado el balón! ¡Pero sí era el 47! ¡Era el 47, tío! ¡Pero qué ha pasado! ¡Madre mía! Me estoy poniendo ya un poquito nervioso, ¿eh? ¡Eso es! ¡Vamos, Gabigol! ¡Aguanta eso, Gabigol! ¡Qué asco de pase de Ronaldinho! Voy a hacer cambios porque esto... Esto va mal. Voy a hacer cambios y... ¡Uh! Tendré que sacar a Matuidi por el lateral izquierdo. Pero, claro, ahora me quedo sin medio centro. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es Matuidi en el centro y sacamos por aquí a Pavard, que puede jugar por todos los lados y ya está, ¿no? Ronaldinho en la media punta por Martial. ¡No! Ya está. Adiós la ventaja. ¡Oh, Donnarumma! ¡No te merezco, Donnarumma! ¡Buf! ¡El tiro! Estoy pasándolo mal, ¿eh? Pasándolo muy mal. ¡Ronaldo! ¡Vamos, Martial! ¡Vamos! ¡Martial y su as en la manga! O sea, lo estaba pasando muy mal en este partido. Martial... Martial es la hostia, la verdad. ¡Mira cómo entra Martial! ¡Mira cómo entra Martial! ¡Que se la regala! ¡¿Qué hace Gabigol?! ¡¿Qué hace Gabigol?! ¡Ha perdonado el hat-trick Gabigol dándole al palo, tío! ¡La ha perdonado! Pero bueno, menos mal que no hacía falta. Y ya habéis visto con qué potencia entra Martial ahí desde atrás, ¿eh? Reventando. Así termina el partido. Hemos empezado muy bien. Luego el rival se ha venido arriba. Incluso pareciera que era otra persona. O sea, esto ha sido muy, muy raro. Pero se ha venido arriba. Ha presionado. Me lo ha puesto muy complicado. Por momentos se estaba mereciendo el empate realmente. Y bueno, pues al final ese tercer gol ya nos ha tranquilizado. Y nos llevamos esta victoria que ya sería tercera consecutiva. ¡907 puntos! Y tenemos dos partidos por delante que van a ser tremendos. Porque si gano esos dos partiditos haría las cinco seguidas ese multiplicador que puede ser muy interesante. Y para que veáis si ocurre mucho lo de que la ley de la ventaja está mal implementada. En este partido ha ocurrido dos veces o tres. No sé, pero ha ocurrido varias veces en este partido. Parece que no es nada. Te pitan el fuera de juego y tal. Pero joder, es mucho. Porque es todo el equipo rival colocado en su campo. Y de la otra manera sales a un contraataque con el rival defendiendo, corriendo hacia atrás. Con cuatro o cinco jugadores del equipo rival fuera de la jugada. Es que es muchísima diferencia. Y yo me despido ya. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en muchos, muchos, muchos más. Y hasta luego.